Hace Allende el centro cambiando la para Peña, en vez de mandar al área la cambió toda por derecha contra la América Peña, va jugando adentro, viene para Escoto, media vuelta al centro, gol, 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 de torque, de torque, de torque, el centro, el centro desde la derecha, y si no vi mal apareció el zaguero, Chocobar el argentino, todos lo saludan, debe ser el primer gol del Botija, ya le vamos a preguntar a Vallejo, pero la alegría que tiene el argentino, el centro, muy bien hecho desde la derecha, en esta habilitación nuevamente para Peña, que está haciendo por este lado, se me ocurrió un gran partido, y Chocobar apareció solo en el vértice del área menor, para poner la cabecita, saludar la bandera, la reina, como a usted más le guste, y mandar la guinda al fondo de las piolas, a los 34 del primer tiempo, se rompe el marcador en el centenario, está ganando torque, 1 a 0 sobre plaza, el gol, Gabriel Chocobar. 100% de efectividad, porque le hemos reclamado a los dos mayor presencia en las áreas, los arqueros prácticamente espectadores de lujo, hasta que llega este desborde notable por la derecha, el centro, el primer paro, y Chocobar que anticipa para meter la pelota en el arco, en el paro izquierdo, y darle el triunfo parcial a Torque, plaza debe reaccionar, por lo menos cumplir con su rol, su papel, por encima de que esté complicado llegar a Sudamericana, Torque, una realidad, un equipo que juegue, quien juegue, siempre tiene variantes, siempre tiene posibilidades, está en ventaja ahora. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Viene la pelota por izquierda para Guzmán, marcado por Calleros, marca también el 28, y Manuel Enrique, rubio futbolista, ¿no? A quien le hemos visto hacer algunas piruetas, pisar la pelota, tiene una movilidad diferente, ¿no? Bueno, estaremos jugando cuatro más hasta los 49, pelota para Teutem, Teutem abre por izquierda para Guzmán, en las narices de Espinel, viene Guzmán de Torque, escapó bien de Calleros, va Guzmán, espera compañía, no tiene apuro, tocó hacia atrás para Teutem, pone al medio para Altano, Catarossi, despeja Humérez, le va quedando a Imanola Enrique, que no la puede ganar, si el pelado Pérez se debate contra Cócaro, ganó Pérez, Pérez va tocando la pelota para la ubicación del futbolista Sur, Sur hacia atrás con Ruiz Díaz, sale Plaza, rebotó la pelota, le queda Cócaro, está, la mató de pecho dentro del área, tiró Mele, Mele, está Guerrero, gol, gol de Torque, Guerrero, a los 45 minutos, acaba de convertir el segundo gol del equipo celeste, aumenta la cuenta, cierra el partido, Montevideo, City, Torque 2, Guerrero, el autor, Plaza 0. Bueno, esto era previsible, ¿no? Lo habíamos dicho rato atrás, que el partido ya estaba cerrado, por encima del 1 a 0 y lo poco que faltaba para el encuentro, que Torque 0 metros para otro gol, que no lo concretaba, que Plaza no había reaccionado, por más que tuvo algún atisbo en el comienzo del segundo tiempo, y acá llega la jugada primero Cócaro, que era increíblemente, mano a mano, con el arquero Mele, aunque Mele tiene su mérito también, y en el rebote viene Guerrero para cruzarla el segundo paro al derecho, y bueno, y liquidar definitivamente. Ya estaba liquidado el partido, repito, recién lo dije hace minutos, pero bueno, esto lo asegura nada más, fue más Torque que Plaza, Plaza necesitaba la victoria para esperar, no pudo sumar esta noche, la que más se precisaba tal vez, después de una campaña estupenda, de la mano de Espinel, para Torque, sensacional actuación, en un campeonato que lo puntúa bien allá arriba. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil!